No tengo rifles pa' matarte, solo basta con la pista Convierto letras en ideas, como un ilusionista En una línea te mato, te fracturo, te lesiono Y en la siguiente te resucito cuando te menciono Eso es parte de mi arte, que todo el mundo sepa Que estas rimas son pa' ti sin tener que mencionarte Y no lo hago pa' evitar el roce Lo hago pa' no hacerte famoso en los países donde nadie te conoce Después de ver cómo se mueven las guerras y la guerrilla ¿Tú crees que le voy a tener miedo a tu pandilla? Dispara cuando quiera, raperito maleantoso Aquí no gana el más maleante, gana el más ingenioso ¿Me quieres tirar? Acá te dejo un par de acertijos Le tengo miedo a las cucarachas y a los lagartijos No me suenan, hacen años en la fucking radio en Puerto Rico He sacado ya cinco discos y todavía no soy rico Unos me llaman comunista, demagogo cien por cien La ultraderecha me odia, la ultraizquierda también Mi desempeño sexualmente está por el suelo Después de burlarme de los calvos me estoy quedando sin pelo Le dije, hijueputa y gobernador Y aunque se lo merecía en mi interior Me arrepentí y no lo dije hasta hoy día Antes de entender las desigualdades de las personas Me compré un macerati usado que ahora no funciona Tengo jodido el crédito, no me venden ni un café Por eso pa' pagar otra mensualidad prefiero andar a pie Soy como los boxeadores, manejo mal el dinero Invierto todo en mi carrera porque el arte va primero Soy el más lento de mi familia, no soy brillante Lucho por la educación y nunca fui buen estudiante Le tengo fobia a los aviones Me gusta la política, aunque diga que no me importan Me duelen las críticas a mi mejor amigo Lo mataron en un cuartel Tengo mucho que escribir y poco papel Mi honestidad es color transparente Me puedes ver por dentro con solo mirarme de frente Te puedes tratar de tirarme y hacer el intento Aunque pa' seguir siendo honesto Yo soy el mejor en esto Adentro, adentro, bien adentro Te la dejé adentro Adentro, adentro, bien adentro Te la dejé adentro Te la dejé adentro Adentro, bien adentro Te la dejé adentro Adentro, adentro, bien adentro de la vejez, adentro